Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Esta declaración, como toda la hace tipo en la ONU, Organización de las Naciones Unidas busca sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver. La ONU exhorta a los países y a las comunidades a que sigan mejorando la vida de todas las personas destruidas por el uso de drogas, combinando la protección y seguridad pública con un mayor hincapié en la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Gracias por ver el video.